Hola, hermosa familia, ¿cómo están? En este día que está rico, está empezando el calorcito, vamos a hacer ropa muy fresca, y también saludo a todas las alumnas de la Casa de Rosina. Gracias por estar en esta su casa. Y también con una alegría enorme de que me doy cuenta que la comunidad va creciendo, va creciendo y creciendo bonito, porque me he dado cuenta que unas a otras se conocen, se saludan y se conocen, aún sin conocerse físicamente. Qué padre, qué bonito, qué hermoso tener esa comunicación de una persona que vive en Venezuela, a otra que vive en México, y así sucesivamente. Se saludan. Eso es bien importante en la vida de todo ser humano. De todo ser humano que tiene y debe de trascender. Y cambiar esas caras agrias, esos malos momentos, porque los malos momentos los tenemos siempre. Pero ante todo, es seguir adelante. Seguir adelante con esa actitud bonita, con esa actitud de aprendizaje, con esa actitud de ser siempre mejor. Por eso, en este día y en este tutorial, les voy a dar una clase que ni se la imaginan. Y lo vas a ir a lucir, este bello vestido para el sol, que te va a fascinar. De lo rápido que es y de lo fácil que es elaborar. Así es que nos vamos a los materiales. Para elaborar este jumpsuit, que vamos a necesitar dos metros de tela de 1,40 de ancho. Acuérdate, dos metros de tela de largo por 1,40 de ancho. Tu lápiz de costura para marcar. Unos alfileres, tu cinta y tus tijeras. Obvio, tu máquina. Pero tiene tan poquitas costuras que te va a fascinar. Acuérdate, dos metros de tela por 1,40 de ancho para talla mediana. Ahora, ahorita te voy a decir qué es lo que le tienes que aumentar. Si eres talla L, XL, porque es riquísimo este jumpsuit. Y nos vamos a la elaboración. En esta tela de dos metros, la dividiré a la mitad y nuevamente a la mitad. O sea, va a quedar en cuatro. Aquí, como ya doblamos nuestra tela a la mitad y nuevamente a la mitad, vamos a marcar en la parte de abajo, donde no esté el doblez, donde termina la tela. Vamos a marcar 6 centímetros. Acuérdate, con puntaditas, con brinquitos, como alguien me dijo, poniendo nuestra cinta, marcamos toda la tela para sacar una franja. ¿Qué nos va a ayudar? Pues nuestra hermosa regla. Aquí, como ya la tenemos, ahorita vas a saber por qué vamos a necesitar esta línea a todo lo largo del ancho de la tela. Aquí ya tengo marcada toda la línea al final de la tela. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sacar una tira. Ahorita vas a saber para qué vamos a ocupar esta tira tan larga. Ya tenemos en la parte de arriba doblada nuestra tela. Es donde queda el doblez. Acuérdate que es en cuatro, mitad y luego nuevamente volverla a doblar. Este punto se llama vértice, o sea, la punta de donde queda la tela a un lado y al otro. ¿Qué vamos a hacer con esta? Pues con nuestra hermosa cinta vamos a marcar 18 centímetros. Aquí la marcamos. Y vamos a marcar también del vértice hacia un lado, también marcamos 18 centímetros. ¿Qué vamos a hacer con estas marcas? Las voy a marcar muy bien para que tú la veas. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer con estas marcas? Pues vamos a hacer magia ahorita. Vamos a cortar con nuestra tijera del vértice hacia donde marcamos los 18 centímetros. Aquí está. De igual manera lo vamos a hacer del otro lado donde marcamos también los 18. 18, acuérdate, es una tela y es la otra. Ahorita te voy a volver a explicar. Porque a veces las cosas más sencillas es las que nos cuesta un poquitito de trabajo. Doblamos la tela en cuatro. Sacamos la tira de abajo, porque vamos a hacer unas cintas. Y marcamos 18 centímetros del vértice hacia abajo y del vértice hacia arriba. Y cortamos. Aquí no fue tan difícil porque están las dos telas. Aquí cortamos también 18 y 18, donde es en el doblez. ¿Y qué vamos a hacer ahorita? Ahorita te voy a decir. Ya tenemos los cortes como te enseñé. ¿Qué nos queda ahorita? Pues vamos a hacer una costura a la máquina, pero por el revés. Vamos a voltear nuestra tela. Volteamos nuestra tela y vamos a emparejar las puntas para hacer una costura recta a todo lo largo. Y nos vamos a la máquina. Aquí ya pasé la costura todo derecho en costura recta. Acuérdate, lo estamos cosiendo por el revés. Porque por la parte de arriba es donde hicimos los cortes. Del vértice hacia un lado y del vértice hacia abajo. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Pues lo vamos a voltear al derecho. Fíjate bien, Rosina la va a voltear al derecho. Es un jumpsuit, la cosa más sencilla del mundo. Ahorita vas a ver una magia que vamos a hacer. Aquí están los cortes. Queda como un tubo, porque la costura va a quedar en la parte de abajo. Aquí está. La costura va en la parte de abajo donde cortamos los listones. Acuérdate que esta costura va por el revés. Y los cortes que hicimos van en la parte de arriba. ¿Qué vamos a hacer con estos? Pues vamos a hacer primero, con nuestra cinta, vamos a hacer unos listones. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues únicamente les vamos a pasar una costura recta y los volteamos al derecho. Aquí el tramo que le corté de la parte de abajo y que ya cosía la máquina, uno, una parte, ya la cosí y la volteé. Esta la dejé para que vieras cómo con un seguro podemos voltear, hacer el bies, la vista, porque estos van a ser los tirantes de tu hermoso jumpsuit. Y le metemos el alfiler o el seguro y le empezamos a dar vuelta para que nos quede igual que esta. ¿Ya viste? Este es el cuello y esta es la sisa de tu hermoso jumpsuit. ¿Para qué queremos estas? Pues yo las dejé completas porque únicamente le tienes que dar el largo de lo que quieras hacia tu hombro. Le voy a poner un alfiler y las voy a pasar o a la máquina o a mano. Como a ti se te haga más fácil. La ponemos una a la otra e igual del otro lado. Y ahorita Rosina te lo va a modelar. Así queda este bellísimo modelo. Que es muy fácil. Que ahorita lo estás aprendiendo con Rosina. Acuérdate únicamente que necesitas una tela que no se deshilache. Tú le das el largo dependiendo de lo alto que sea. Lleva una sola costura y la costura en donde van los listones de la misma tela. Acuérdate. Necesito manita arriba. Compartan la página. ¿Y saben qué? Está deliciosa para esos lugares donde ahorita está haciendo mucho calor. Como aquí. Y aparte, pues para disimular un poco la barriguita, la caderita, porque es un modelo muy favorecedor. Necesito que compartan la página y manita arriba. Así es que nos vemos en la próxima.